La concejal asesinada en Río de Janeiro, miles de personas están despidiendo a esta mujer que era la defensora de los pobres, los negros, los gays, las lesbianas, los habitantes de las favelas, los derechos de las mujeres. Bueno, está el mundo entero prestando atención a lo que sucede en Brasil con la violencia increyendo y justamente la desaparición de gente que hace la diferencia. Mariel había participado de un acto por los derechos de las mujeres negras en el barrio de Lapa, en el centro de Río. Ya de noche, de regreso a su casa, un auto se aproximó al suyo y le disparó varios tiros, provocándole la muerte a ella y a su chofer. La asesora, que viajaba junto a ellos, logró escapar. Mariel era una joven militante, concejal del partido de izquierda PESOL. Nacida y criada en el complejo de favelas de Maré y graduada en sociología. En las últimas semanas, había denunciado un aumento de la violencia policial en las favelas y se había opuesto a la intervención militar de Río, decretada por el presidente Miguel Temer. Fue una de las voces del feminismo en Río. Llevó el debate electoral para la defensa de los vecinos de las favelas y presentó el proyecto para la creación del dossier de la mujer carioca, compilando datos sobre la violencia de género en el municipio. 24 horas antes de su asesinato, publicó un tuit, haciendo referencia a la muerte de un adolescente, otro homicidio de un joven que puede entrar en la cuenta de la policía militar. Melo estaba saliendo de la iglesia. ¿Cuántos jóvenes tienen que morir para que esta guerra se acabe?